El Gobierno local sustituirá el césped artificial del campo municipal de fútbol de Ravesa. La iniciativa se ha aprobado este viernes junto a otros asuntos como el plan de subvenciones de servicios sociales, 18 nuevos itinerarios del plan de formación para el empleo y otras propuestas de educación y cultura. Saludos y bienvenidos y bienvenidas. Como cada viernes, enseguida entramos en detalles sobre la Junta de Gobierno del día, pero antes destacamos en titulares otros asuntos destacados que deja la jornada. Alcalá de Guadaira celebra el cuarto día del Deporte de la Naturaleza. La cita está fijada para el domingo 22 de mayo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía con actividades gratuitas y abiertas a todo el público en las inmediaciones del Puente del Delgón. El objetivo es pasar una jornada de diversión en torno al deporte y en plena naturaleza sin salir de la ciudad. Es el día de víspera de la procesión del Dulce Nombre de María. Los titulares de la hermandad ya están entronizados en su paso profesional que recorrerá las calles de la ciudad en la tarde de este sábado con el acompañamiento musical de la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla. Os contaremos enseguida todos los detalles de esta procesión. Comienza el plazo de inscripción para la carrera nocturna de Alcalá de Guadaira de este 2022 que tendrá lugar el viernes 10 de junio con salida y llegada en el Estadio Ciudad de Alcalá. La carrera, con un trazado de 7,5 kilómetros, está abierta a todas las categorías a partir de los 18 años. En deportes, la ciudad de Alcalá disputa este domingo en Oromana y a las 6 de la tarde el partido de ida de los cuartos de final del playoff de ascenso a Primera Nacional. Antes del gran momento de la temporada, el club ha presentado su nuevo escudo. Comenzamos este repaso informativo. Como cada viernes, Jesús Mora ha dado los detalles de una Junta de Gobierno que ha servido para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de los Servicios Sociales y la adjudicación del contrato de sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Ravesa, entre otras cuestiones que repasamos a continuación. Con la adjudicación del contrato de sustitución del césped artificial de las instalaciones deportivas de Ravesa, el portavoz del equipo de gobierno destaca las actuaciones de transformación que está llevando a cabo el equipo de gobierno en esta barriada. Como saben, esta instalación deportiva es muy frecuentada por un gran número de aficionados al deporte, al fútbol, especialmente de los clubes de la Estrella y del Ravesa. Con lo cual, en pocas semanas podremos empezar esta obra de sustitución del césped artificial que era muy demandada por los padres de los alumnos de los módulos de iniciación deportiva y también por todas las personas que practican deporte en estas instalaciones municipales. Saben que las actuaciones que está llevando a cabo el equipo de gobierno en el barrio de Ravesa son actuaciones de transformación de la realidad urbana de este barrio. Estamos ejecutando el parque Federico García Lorca, estamos ejecutando una reforma integral de la barriada dentro del plan Contigo y además vamos a comenzar con esta mejora de las instalaciones deportivas en el próximo verano. La Junta de Gobierno de este viernes también ha aprobado la adjudicación del contrato de los 18 itinerarios formativos del proyecto Relánzate, del que se beneficiarán más de 500 personas y se ha aprobado igualmente el plan estratégico de subvenciones de los servicios sociales. Como saben, los servicios sociales son una de las delegaciones básicas en este ayuntamiento puesto que tienen una importante línea de cooperación con las asociaciones, entidades sociales, con el tercer sector y sobre todo una importante línea de apoyo a las familias a través de ayudas de emergencia social, ayudas a la brecha digital, ayudas para hacer frente al suministro básico y quiero recordar que este año también vamos a poner en marcha una nueva línea de ayudas dotada de 300.000 euros adicionales para el pago de los suministros básicos luz, electricidad, gas y combustible ante el aumento de los precios que estamos viendo a nivel internacional. Mora ha recordado igualmente, como ya se ha informado en este espacio, que esta semana se han iniciado los trabajos de la Agenda Urbana. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 establece que las ciudades son el principal motor del cambio y la transformación para conseguir mejor y mayor inclusión social, un desarrollo sostenible que proteja y cuida al medio ambiente, cuestiones relacionadas con una movilidad sostenible y con unas ciudades más amables y más accesibles y, sobre todo, lograr esos objetivos de la Agenda 2030, como son las reducciones de las emisiones de carbono, la cohesión e inclusión social y la mejora del desarrollo sostenible y equitativo en todas las ciudades y municipios del mundo. Y las ciudades, evidentemente, tenemos un papel fundamental en esta tarea. Hemos iniciado los trabajos con una reunión de la Junta de Portavoces y en las próximas semanas abriremos un proceso participativo de los agentes sociales y de los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaira. Por último, la sesión de este viernes ha concedido una subvención a la entidad cultural Colegio Blanco y se han adjudicado los premios del concurso internacional de pintura. Alcalá de Guadaira celebra el cuarto día del Deporte de la Naturaleza. La cita está fijada para el domingo 22 de mayo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía con actividades gratuitas y abiertas a todo el público en las inmediaciones del Puente del Dragón. El objetivo es pasar una jornada de diversión en torno al deporte y en plena naturaleza sin tener que salir de la ciudad. Alcalá de Guadaira resalta las posibilidades deportivas de aventura en la naturaleza que tiene en sus parques de ribera sin salir del casco urbano y en plena área metropolitana con su Día del Deporte de la Naturaleza que se va a celebrar el domingo 22 de mayo en las zonas aledañas al Puente del Dragón. Tenemos una gran ilusión por recuperar el Día del Deporte de la Naturaleza que se va a llevar a cabo el próximo día 22 de mayo. Y precisamente tenemos esta ilusión porque el último que se llevó a cabo desde este ayuntamiento fue en el 2019 y tuvo una gran aceptación por toda la población alcalareña. Resaltamos en esta actividad que no es necesaria una inscripción previa y que la programación contará con actividades diversas de todas las edades y para todas condiciones físicas. Se trata de dar a conocer un espacio con grandes posibilidades para albergar alternativas de multiaventura y dar a conocer entidades que realizan deportes y prácticas de contacto con la naturaleza que despiertan gran interés para que puedan desarrollarse con mayor amplitud, con respeto y desarrollo sostenible. Una amplia gama de actividades deportivas y lúdicas, gratuitas además en un espacio que como en otros años y que es bien conocido podremos unir deporte, naturaleza, familia y salud. Y es que la transición ecológica es una estrategia transversal en todas las áreas y las acciones de este gobierno local. En el Día del Deporte y la Naturaleza, al igual que otros años y en el conjunto de las acciones de la Delegación de Deportes, la sostenibilidad ambiental es uno de los grandes objetivos. El amplio tejido deportivo y asociativo en Alcalá de Guadaira son un ecosistema social que se siente orgulloso y así lo celebraremos este próximo domingo 22 de sus recursos naturales, que los cuida, los sabe cuidar y sabe también disfrutar de ellos. Actividades gratuitas y abiertas a todo el público. La cita contará además con servicios de restauración, aseos, punto informativo y stands con información de talleres de terapias complementarias para la salud y nutrición. Desde prácticas de rocódromo, desde pinball, tirolina, jumping, rappel, circuito de habilidad, disc golf, tiro con arco, los kayak también y mucho más. Sobre todo también talleres de concienciación medioambiental, de concienciación también deportiva, de disfrute de la naturaleza. Son iniciativas de este equipo de gobierno, precisamente querer resaltar la práctica deportiva en la naturaleza y concretamente en las riberas del Guadaira, que es el entorno natural más apreciado de Alcalá. Y por tanto, queremos animar a toda la población que practique el deporte y concretamente vaya este día, el día 22, y que conozca, vea las distintas prácticas deportivas que se pueden realizar. En definitiva, una jornada de diversión en plena naturaleza sin salir de Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira es uno de los municipios declarados áreas de riesgo alto por la circulación del virus del Nilo. Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas que propicia la reproducción de mosquitos, la Consejería de Salud y Familias ha actualizado las áreas de riesgo de propagación del virus del Nilo, entre las que se encuentran más de 40 municipios sevillanos, entre ellos Alcalá, de los cuales 24 localidades han sido declaradas áreas de riesgo alto, como ocurre en nuestra ciudad. Siete de riesgo moderado y once áreas predispuestas. Las áreas de riesgo alto mostraron una evidencia de circulación del virus en el municipio de mosquitos, aves o casos en caballos en la temporada actual o en los años 2020-2021, a distancias inferiores de un kilómetro y medio de núcleos de población o detección de al menos un caso inhumano en el municipio en las dos temporadas pasadas. Dicha clasificación obedece a la información acumulada respecto a la circulación del virus, de la fiebre del Nilo occidental en los diferentes territorios y a la experiencia adquirida durante la ejecución del mismo el pasado año por las distintas administraciones implicadas. Más asuntos porque la policía local ha evitado una ocupación ilegal que ponía en riesgo la muralla del castillo en la parte colindante con la calle Las Torres. En este punto de alto valor patrimonial, varias personas han llegado a horadar con maquinaria el cerro para crear un habitáculo que usar para sus fines personales. Este lugar se encuentra justo bajo la muralla de la fortaleza por lo que la actuación ponía en riesgo la integridad y la estabilidad de la misma. Fue la propia Asociación de Vecinos de la Zona Tres Arcos quien alertó de lo que estaba ocurriendo. Para evitar este atentado contra el patrimonio de todos los alcalareños y alcalareñas fue necesaria la participación de varios efectivos de la policía local, según se informa en una nota, que fueron increpados y amenazados en el cumplimiento de su deber. Se continúa. En la misma tarde noche de este jueves, la familia Ocupa, que no está empadronada en Alcalá de Guadaira, fue atendida por una trabajadora social de servicios sociales municipales y bajo los parámetros que marca el protocolo en estos casos, se le ofrece alojamiento temporal, ayuda que esta familia rechaza. El Ayuntamiento, finaliza el comunicado, rechaza el uso interesado de esta situación y la manipulación de personas en riesgo de exclusión para obtener protagonismo personal en las redes y obtener rédito político mediante falsidades, insultos y amenazas. Continuamos. Es día de víspera de la procesión del dulce nombre de María. Los titulares de la hermandad ya están entronizados en su paso procesional que recorrerá las calles de la ciudad en la tarde de este sábado con el acompañamiento musical de la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla. Os contamos a continuación todos los detalles de esta procesión. El cortejo se pondrá en la calle desde la parroquia de San Sebastián a las 8 menos el cuarto de la tarde y estará compuesto por cruz alzada y faroles, niños vestidos de primera comunión, representaciones de grupos jóvenes y hermandades, banderín del grupo joven, angelitos y monaguillos, bandera concesionista, estandarte corporativo, presidencia, cuerpo de acólitos y el paso de la Santísima Virgen, un característico paso que fue realizado en los talleres sevillanos de José Martínez en 1954 bajo diseño de Manuel Pineda Calderón, autor de la imagen en 1937 y del que también es obra el estofado e imaginaría de unas andas que calzan 20 costaleros a las órdenes de Joaquín Varello. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla. Algunos aspectos destacables de esta procesión son los siguientes. Se podrá contemplar precisamente la restauración integral del paso procesional de la Santísima Virgen, a excepción de los candelabros de guardabrisas, puesto que la restauración del último de los respiraderos tuvo lugar tras la última salida procesional. Para la procesión de este sábado, la imagen del dulce nombre de Jesús luce restaurado sus zapatos de salida de plata sobredorada, labores que han sido realizadas por los talleres de rofebrería Gustavo Larios de Hinojos. Destaca la labor de decoración que el grupo joven ha llevado a cabo estos días para que las calles luzcan lo más bellas posibles al paso de los titulares. Por un recorrido que será el siguiente, parroquia, calle San Sebastián, plaza de la Almazara, calle Mayrena, plazuela, La Plata, plaza del Paraíso, calle Pérez Galdós, calle Gutiérrez de Alba, parroquia y entrada en su capilla. Tras los cultos del mes de mayo, los titulares de la hermandad serán sometidos a una restauración por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. También serán restaurados el conjunto de ráfagas y preseas de diario. Enrique Gutiérrez Carrasquilla. 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 ¡Gracias! Volvemos en clave local porque ha comenzado el plazo de inscripción para la carrera nocturna de Alcalá de Guadaira de este 2022 que tendrá lugar el viernes 10 de junio con salida y llegada en el Estadio Ciudad de Alcalá. La carrera, con un trazado urbano de 7,5 kilómetros, está abierta a todas las categorías a partir de los 18 años. La 23ª Carrera Popular Nocturna de Alcalá de Guadaira se celebrará el viernes 10 de junio y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, como organizador a través de la Delegación de Deportes, abre desde este viernes y hasta el 5 de junio, o cuando se agote el número de dorsales, el plazo de inscripción para participar en la prueba. El calendario de carreras populares en Alcalá no puede faltar concretamente esta cita deportiva y concretamente porque abre la temporada de verano, digamos que es la carrera que abre la temporada de verano en ámbito deportivo. Se trata de una carrera urbana, es una carrera rápida, estamos hablando de 7,5 kilómetros y que tendrá, como decía, la salida en el Estadio Ciudad de Alcalá a las 22 horas y el cierre de meta será a las 23. Se acoge a todas las categorías. La cita contará con un recorrido urbano de 7.500 metros con salida a las 10 de la noche y el cierre de la meta una hora después en el Estadio Ciudad de Alcalá. La carrera está abierta a todas las categorías a partir de los 18 años. La delegada municipal de deportes, Rocío Bastida, ha señalado que se trata de una de las citas más tradicionales del calendario deportivo local y que sirve para dar la bienvenida a la temporada estival y que supone una maravillosa ocasión para disfrutar del deporte y de la ciudad en la que será ya una noche calurosa. Las inscripciones concretamente empezarán desde el día de hoy hasta el 5 de junio y podrán inscribirse en la propia página web donde abrirán un enlace y tendrán toda la información correspondiente a la recogida de dorsales y al recorrido de la misma y todo lo necesario conocer para la práctica de esta carrera nocturna. En cuanto a los premios, se tendrán medalla los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en la general y en la local y trofeos estos mismos, además, los primeros para ambos sexos en las diferentes categorías junto al club con más participantes en meta. La organización garantiza los correspondientes seguros de responsabilidad civil, habituallamiento líquido a mitad de carrera y duchas en las instalaciones del estadio a disposición de los atletas que, además, entrando en meta, tendrán derecho a la bolsa del recorredor, camiseta, bebida y alimento. Para la cita se contará con un dispositivo especial de tráfico y seguridad conformado por Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil junto a otros voluntarios que colaboran con la Delegación de Deportes. Desde el Ayuntamiento se pide a la ciudadanía paciencia y respeto ante los cortes de tráfico que serán rápidos según avance la carrera y que salga a la calle a animar a los huesos de corredores en esta cita festiva del deporte alcalareño. Más en clave deportiva porque la ciudad de Alcalá se complace en presentar el que será su nuevo logotipo de aquí en adelante a todos los efectos desde que dé comienzo la temporada 2022-2023. El nuevo escudo está basado en una actualización del anterior, respetando las líneas básicas del club, conservando casi en su totalidad sus señas de identidad, pero adaptándolo a las necesidades sociales actuales. Una nueva etapa que consolida el símbolo más emblemático en la era digital y que a su vez permitirá una revalorización de la marca Ciudad Alcalá. En lo que respecta a las características, el nuevo logotipo conserva la forma redondeada y el azul turquesa mantiene su papel destacado en el mismo. La novedad de la inclusión del tono albero, característico en Alcalá de Guadaira, en la parte central de la esfera, hecho que permite resaltar la presencia del castillo también renovado. Cabe reseñar además el añadido de cinco franjas verticales bajo la fortaleza alcalareña en alusión al río Guadaira, sin olvidar los balones primitivos del fútbol en los costados y también resaltar el nombre Ciudad Alcalá en la parte superior del escudo. La nueva simbología aparecerá de forma progresiva en todos los medios del club, tanto físicos como digitales, hasta completar su total transformación para inicios de la temporada 2022-2023. Antes, como ya saben, este próximo domingo comienza el playoff de ascenso a primera nacional para la Ciudad Alcalá como representante de Sevilla, tras haber sido el mejor equipo de la provincia por la segunda temporada seguida. Nuestro primer rival, pues el Arenas de Armilla, equipo de Granada, el partido de ida el domingo, seis de la tarde en Oromana, la semana siguiente el partido de vuelta en Tierras Granadinas. Suerte a nuestro Ciudad Alcalá y suerte, por supuesto, a todos nuestros equipos de cara a la jornada del fin de semana. Nos despedimos por hoy, disfruten de estos días. La información, no obstante, continúa en Viva Mobile Televisión. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.